Hola amigos de CompuRespuesta, en el día les voy a enseñar cómo cambiar la contraseña de tu computador en Windows 11 Se los voy a enseñar de una forma fácil, paso a paso y con un método muy claro, por favor no olvides suscribirse a nuestro canal Listo, manos a la obra, este procedimiento es supremamente sencillo Entonces, lo que tengo que hacer básicamente es ir al botón de inicio Después voy a la opción donde dice configuración Una vez nos encontremos en la opción de configuración, vamos a la opción que dice cuentas Y posteriormente, cuando ya nos encontremos en cuentas, vamos a la opción que dice opciones de inicio de sesión Como pueden observar, voy a encontrar una opción que se llama contraseña Y vamos a ir al final de esa pequeña opción y le vamos a decir cambiar Entonces, el computador nos va a pedir la contraseña actual, vamos a digitarla Bueno, una vez ya hayamos digitado la contraseña actual, vamos a darle siguiente Y ahora nos va a pedir la contraseña nueva, vamos a digitarla Y le vamos a dar un indicio de contraseña O sea, una palabra que nos recuerde cuál es esta contraseña Listo, y le vamos a dar siguiente Una vez le haya dado un estado siguiente Nos manda esta ventana donde nos confirma que la contraseña nueva ha sido cambiada Y le vamos a dar finalizar Bueno amigos, como pudieron observar, es un procedimiento muy sencillo La forma de cómo cambiar nuestra contraseña en Windows 11 Espero el video les haya gustado y les haya sido de utilidad Por favor, si te gustó el video, danos un like, deja los comentarios en la sección de abajo Y no olvides suscribirse a nuestro canal